Bueno, de nuevo, vamos a hacer un pequeño trasplante a un ficus, ¿de acuerdo? Este es el ficus que vamos a trasplantar y la idea es muy sencilla, vamos a tener una maceta de entrenamiento para que se desarrolle mejor. Este ficus me gustó, la verdad que vino en una partida de árboles baratitos, de árboles muy pequeños, de estos que costaban 19 euros y me llamó mucho la atención el hecho de que tuviera muchas raíces colunares. Para un ficus de este nivel era muy raro. Entonces la idea básicamente es esa, es coger y alambrar, abrir, ¿veis? Abrir aquí también, esa ya está bajada, esta también habría que abrirla aquí, habríamos que abrirla aquí y la idea es pues eso, es coger y hacer una gran copa, poco a poco, irla cerrando y bueno, para ello lo que nos hace falta primero es quitarnos todo este sustrato malísimo. Y vamos, que malo no es lo siguiente. Entonces, para ello vamos a sacar primero el árbol, no sé si lo vais a ver, a ver cómo se ve. Vamos a ver, bueno, vamos a subir un poquito la cámara así y lo vais a ver. Entonces, vemos que el sustrato que trae, pues es malo o no, lo siguiente, prácticamente es barro. Entonces, bueno, vamos a eliminar. Esto ya sabéis que tiene poca historia. ¡Uuuh! Es peor todavía, tiene hasta piedras y todo. Bueno, a lo malo, normalmente no traen estas piedras. A ver, mirad, estoy sacando barro, tierra, cualquiera, metan aquí las tijeras. En fin, bueno, estos árbol ya salen así de baratos, pues porque se utilizan sustratos muy malos. Hombre, el hecho de que haya tenido piedras no es tan malo porque no se ha compactado tanto la tierra. Bueno, luego aquí aparece barro, madre mía. ¿Cómo lo va a notar ahora? Bueno. ¿Qué si lo va a notar? En fin. Ahí va como me he puesto de tierra ahora mismo. Bueno, seguimos. Como veis, desencadando raíces. Esto la verdad que tiene poca historia. Ahora me va a tocar barrer. Pero bueno. Ahora ya creo que está. Vale, no puede barrer. Vale. Vemos como el sistema que tiene radial no está mal. Tiene un buen sistema de raíces. El tema de las piedras puede ser que vaya a venir también. Lo explico. El tema de las piedras, lo que ha hecho ha sido que el árbol, en lugar de... de coger y de... de echar muchas raíces dando vueltas, lo que ha hecho ha sido que ha echado un montón de raicillas. Bueno, no está mal del todo, la verdad. Tiene una raíz gorda, poco sentido, prácticamente muerta. Aquí tiene otra que la hemos cortado. Y bueno, básicamente la idea es esta. Coge, corta un poquito y ya tenemos aquí el árbol perfectamente rodado. Bueno, quitamos la caja. Ahí está. La verdad que va a tener esta poca historia. Cogemos la macetita que hemos preparado. Una maceta de entrenamiento. Ya queremos que el árbol tenga libremente por lo menos 4 o 5 años. Macetitas que ya sabéis que tenemos en la tienda. Muy baratas. Y que luego quedan muy bien también. Es decir, no es la típica maceta de plástico. Que queda la verdad que regular. Bueno, ya sabéis que yo el tema de los atados, si el árbol es para mí, no lo ato. Entonces, como sé que se va a quedar medianamente bien. Sí, no va a haber problema. Lo ponemos más o menos en el centro. La idea es que se ramifique por todos lados. Y vamos a subirle un poquito el nivel de raíz. Es decir, lo vamos a subir prácticamente hasta la primera rama. Un poquito menos de la primera rama. Espérate, no sé si lo estáis viendo bien. Voy a asomarme. Vale, ahora mejor. Bueno, la idea es que subir un poquito el nivel del sustrato. Para que intenten salir más raíces columnares. Y todas estas raíces columnares se desarrollen. Es decir, un poquito más por aquí. Bueno, voy a hacer aquí un montoncito. Así, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahora estoy rellenando. La verdad que tenía un poquito un cacito. Que lo estaba usando hace un momento. Vamos a usarlo. Que para eso está. Vais a ver cómo no va a hacer falta atarlo. Y espero que no me haga falta echar más tierra. Creo que no. Bueno. La mezcla, como siempre. Akadama, turba. Tampoco me interesa que esté el árbol muy hundido. Ahora mismo prácticamente ha triplicado el volumen que tenía de tierra. Ahora muy importante, como siempre. Palillarlo. Es decir, vamos a meterle palillo para que entre bien el sustrato entre las raíces. Fundamental. Si queremos un buen desarrollo. Bueno. Así está bien. Bueno, la idea básicamente es esa. Es decir, tener tal vez una primera rama. Que podría ser una de estas. A continuación sería esta. Son ramas muy... Sería una de esas dos. Nuevamente dejaríamos una sola. E ir haciendo el árbol poco a poco. Vale. Pero bueno. De momento que tire. Lo vamos a pinzar un poco. Y luego ya le haremos una selección de ramas más adelante. No me gusta podar en exceso. Ahora mismo. Pero bueno. Ahora sí lo vamos a hacer caña. Vale. El tierra sigue entrando. Bien. Sigue entrando ahí en la tierra. Vamos a podarlo un poquillo. Pero no vamos a alambrarlo. Repito. No me gusta hacerle muchos trabajos a la vez. Si cogemos y lo alambramos. Y luego aparte después cogemos y lo trasplantamos. Y todo. Eso es malo para el árbol. Entonces. Simplemente vamos a recortarle un poquillo las puntas. Que eso sí que lo hace falta. Así. Se me ha inclinado un pelín. Y ya está. Vale. Bueno. Queda poco tiempo. Yo creo que nos va a tocar hacer otro vídeo. Como siempre. Otros ocho minutillos. Y esto básicamente ya no entra más. Vale. Bueno. Vamos a cortar las puntas. Vemos que ha crecido. A pesar de dónde estaba y cómo estaba. Ha crecido bastante. Es simplemente una poda de control. Y luego de aquí a un mesecillo. Que ya el árbol habrá brotado tranquilamente. Pues hacemos otro vídeo. Y lo veis. Como queda. Esta rama no la voy a tocar. Me interesa que sea un poquito más. Bueno. Vamos a seguir. Lo que hemos dicho. Las bajas no las vamos a tocar. Vamos a tocar solamente las altas. Vamos a quitarle un poquito el crecimiento. Porque está demasiado potente. Demasiado. Ahí. Bueno. Y poco más. A mí los ficus me encantan. A pesar de que en este clima se da muy bien en verano. Y luego en el invierno lo pasan un poquito más los árboles. Pero en principio me encantan. Bueno. Pues poco más. No lo vamos a tocar más. Luego ya cogeremos. Lo abriremos. Y ahora y después lo vamos a regar. Y ya está. Vale. Bueno. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Todos le damos a like. O como nos ha gustado. Es un ciclo muy bonito. Y sobre todo estas raíces aéreas que tiene demás. Y bueno. A ver si consiguieramos más. Vale. Venga. Un saludo. Adiós. Adiós. Adiós.